Del libro Historias de amor al arte de Eduardo Rubio, esta historia que se llama Un cierto bodegón inglés. Uno de los sueños de cualquier coleccionista o de cualquier marchón de obras de arte es encontrarse alguna vez en su vida con alguna obra maestra extraviada y a un precio accesible o ridículo. Siendo que existen en el mundo tantos especialistas en arte y que las obras de los grandes artistas alcanzan precios muy altos en las subastas internacionales, es de esperarse que estas obras estén todas en los museos o en colecciones privadas de gran renombre. Encontrar una obra desconocida de algún gran maestro como Rembrandt, Rubens o Tiziano es mucho más difícil que demostrar que una obra atribuida a cualquiera de ellos es una copia o es una obra falsa. La cantidad de errores que se han cometido en la clasificación de las colecciones de los grandes museos y de los catálogos razonados es mucho mayor de lo que supondría un espectador común. El caso de las obras de Rembrandt es uno de los que más me ha impresionado. Abro comillas. Entre 1904 y 1914, solamente en los Estados Unidos, se registró en la aduana el ingreso de cerca de 9.500 obras originales de este pintor holandés, mismas que ingresaron al país pagando impuestos para integrarse a las colecciones más prestigiadas de entonces. El número de obras reconocidas mundialmente como originales de Rembrandt se ha ido reduciendo en el tiempo. En 1913, Hofstede de Grote reconocía solo 988 telas. En 1923, W.R. Valentiner, otro experto en la obra de Rembrandt, recortó la lista a 700. En 1935, Bredius realiza su propia investigación y reduce la lista a 680. En 1968, Gerson reconoce solamente 500 pinturas como originales. Y en 1990, el Dr. Joshua Bruin, quien está a cargo del Rembrandt Research Project, mismo que depende de la Stitching Foundation, publicó el corpus de la obra de Rembrandt y reconoce como originales solamente 350 obras. ¿Cuántas obras serán reconocidas como originales en el año 2030? Esto nos muestra con claridad que en el terreno de las atribuciones artísticas todo es relativo. Nos dejan claro también que una obra, aunque haya estado colgada en algún museo importante y haya sido reproducida en monografías o enciclopedias de arte de gran circulación, puede finalmente ser una copia o una flagrante falsificación. ¿Cuánta gente no se debe haber emocionado frente a obras falsas de Rembrandt creyendo, por supuesto, que éstas eran originales? Es muy posible igualmente que existan asimismo obras originales de Rembrandt no firmadas, de mediana calidad, que estén atribuidas por error a otros artistas de su época. Pero este tema no se agota aquí, da para mucho más, pues nos conecta de manera directa con todos los intereses extraartísticos que entran en el juego al momento en que un experto tiene que emitir un fallo respecto a la autoría de una obra. Mi experiencia con expertos de todo el mundo me dice que en la mayoría de los casos lo que determina las atribuciones es realmente el dinero, es decir, lo que la atribución que éste haga pueda generarle de beneficio económico. Con esto quiero decir que la mayoría de los expertos, al estar frente a un gran cuadro, tratarán de persuadir a su dueño de que la obra no es buena para poder comprársela muy barata y luego proponerla en venta como lo que realmente es, obteniendo con ello un margen de utilidad estratosférico. La investigación de la autenticidad de una obra no es una cuestión de ojo, es fundamentalmente un trabajo que requiere de paciencia y de muchas lecturas, establecer comparaciones con otras obras de la misma época, implica revisar con detalle mucha documentación y además realizar análisis químicos de los materiales para poder emitir un juicio un poco más científico. Es evidente que existen personas con mucha experiencia que son capaces de reconocer la calidad de una obra. Esto no evita la posibilidad de que se trate de una obra falsa. Hay falsificaciones de gran calidad como las realizadas por Van Meggerin, con las que engañó durante varios años a los más grandes expertos en pintura holandesa, haciéndoles creer que eran pinturas originales de Johannes Vermeer. Este fenómeno también puede suceder a la inversa. Se pueden encontrar obras maestras en los lugares más inverosímiles. Tal fue el caso de lo sucedido al coleccionista americano John Johnson al descubrir en un mercado de pulgas en Londres una pequeña pintura de Jan van Eyck, misma que compró por 40 dólares y que hoy figura como una de las piezas centrales en el Museo de Arte de Filadelfia. Son muchas las historias que pueden contarse tanto de gentes que encontraron alguna maravilla perdida como de los que creyendo comprar maravillas se dan cuenta de que fueron engañados. Lo que compraron por bueno era falso. No debemos olvidar que la obsesión por lo auténtico, esa que nos lleva a inculpar a los falsificadores como criminales, es un fenómeno reciente. En el 480 y los siglos precedentes, la copia y el original tenían exactamente el mismo valor. Lo que importaba era la habilidad que demostraba su autor. Este no dar valor estético y económico más que a lo que ha sido autentificado, probado, autorizado, clasificado o catalogado, es reciente y obedece al interés que a fines del siglo pasado mostraron algunos self-made man americanos por adquirir obras de arte. En el Renacimiento esto no sucedía. La gente que mandaba a realizar las obras sabía muy bien qué quería y tenía la suficiente cultura para ordenarle al artista qué y cómo quería que se hiciese su encargo. Por lo general, el amateur de arte europeo hasta el siglo XIX se contentaba con saber a qué escuela de pintura correspondía la obra. No existía la obsesión por demostrar la paternidad de las obras. Las colecciones se alimentaban más por la belleza que por la posesión de las firmas. Es increíble lo que en el mundo actual se puede pagar por una firma. En 1994, en la Ciudad de México, se subastó una obra que representaba un paisaje mexicano, la cual en principio no estaba firmada. La obra había pertenecido al maestro Fernando Gamboa y fue subastada como parte de sus bienes. Se anunció como pintura anónima de escuela europea. La obra se vendió en 8 mil pesos. El comprador la mandó limpiar y al estarla limpiando apareció la firma de José María Velasco. Esta misma obra fue subastada cuatro meses después, ya limpia y con su firma al descubierto y se vendió en 600 mil pesos, 75 veces el precio pagado por la obra sin firma. Este hecho nos lleva a pensar que lo que el comprador de arte busca no es la belleza de la obra, pues finalmente la obra es la misma con o sin firma. Lo que el actual comprador busca es saberse poseedor de un pedazo de la fama del otro. Opera en él un patrón mágico subyacente. Si yo poseo algo que fue hecho por alguien famoso, yo me transformo en alguien notable, en sujeto digno de admiración. En el mundo contemporáneo, el valor económico de las obras nada tiene que ver con la calidad. La mercadotecnia es utilizada cotidianamente para hacer que tal o cual artista adquiera fama y así vender sus obras a un mayor precio. El precio en arte está directamente ligado a la fama del autor. Es una simple regla de tres, a mayor fama, mayor precio. Reconocer esto me ha llevado algunos años, pero también me ha permitido darme cuenta de que existen muchas obras de gran calidad que por no tener firma se ofrecen en venta a precios muy accesibles. El encuentro con una misteriosa pintura. Una tarde, en una casa de antigüedades a la que frecuentaba, conversábamos un grupo de amigos en torno a un escritorio y frente a mí y a espaldas del dueño de la tienda había un cuadro antiguo, una naturaleza muerta con aves. Era un cuadro al que se le notaba la antigüedad. En la imagen aparecían algunas aves de plumaje oscuro colgadas del pico, un gallo blanco colgado de una pata y otras aves sobre una modesta mesa de madera, una de ellas desplumada sobre un plato gris. En la mesa había una naranja aislada con su cabo y una hoja y en el fondo un paisaje con un horizonte de montañas, algunos caceríos lejanos y un cielo despejado. Recuerdo haber estado ahí por más de una hora por lo que mi exposición al cuadro fue prolongada. Entre más lo veía, más llamaba mi atención, pero no podría explicar por qué. La naturaleza muerta no era bella y la presencia del ave desplumada nos refería más a una cocina de gente humilde que a uno de esos lujosos cuadros de los regresos de cacería de los nobles holandeses. Por otro lado, el tema de la naturaleza muerta nunca me había cautivado, ni siquiera llamado particularmente mi atención. Desde luego, siempre he admirado ese cesto de frutas de Caravaggio que por su simplicidad y su fondo casi dorado me recuerda a las Madonas de Ducho y todo el gótico internacional. También he admirado el extremo lujo de los bodegones de Pieter Klaes o la simplicidad extraordinaria de las composiciones de Chardin. He admirado algunas naturalezas muertas de Henri Fantin Latour, de Monet, de Renoir y de Cezanne. Sin embargo, nunca antes me había interesado en comprar una naturaleza muerta. Le pregunté al anticuario si sabía la procedencia de esa pieza y lo único que me pudo decir es que él la había adquirido dentro de un lote de pinturas que venían de una casa en Cuernavaca. Otro anticuario de la Ciudad de México, amigo de él, había comprado la totalidad de los objetos de la casa y como a este no le interesaban más que los muebles, le ofreció a él todas las pinturas. Me comentó que no tenía idea de quién había sido el dueño de dicha casa. Luego le pregunté si sabía quién era el autor o a qué escuela pertenecía la obra a lo que me respondió que él la había adquirido como un bodegón inglés y que no tenía la menor idea de quién pudiera ser su autor pues en apariencia no estaba firmado. La pieza me había coqueteado por un largo rato y me hizo sentir que se quería venir conmigo. Debo confesar que yo al igual que Chesterton todo puedo resistir menos la tentación y tanto me coqueteó el famoso bodegón inglés que cuando acordé el cuadro ya era mío y estaba limpiándolo con toda delicadeza en mi casa. Realmente no tenía ninguna idea sobre su posible origen aunque todo me hace suponer que la obra fuese del siglo XVII. Desde luego no me parecía inglés ni francés ni italiano ni holandés. Esta cocina nada tenía que ver con la elegancia y el refinamiento de los bodegones flamencos en donde sobre las mesas servidas hay una profusión de objetos en plata cristal o porcelana sobre suntuosos manteles y en donde los alimentos son de una sensualidad y frescura solo posibles en las casas de las familias aristócratas. Los franceses cuando pintan naturalezas muertas que son contadas antes del siglo XVIII siguen la línea de los holandeses pintando sobre todo escenas de regreso de cacerías. La pintura inglesa antes del siglo XVIII era básicamente de retratos y antes de que se instalase en Inglaterra Sir Anthony Van Dyck para pintar a Carlos I de Inglaterra y a su corte la pintura inglesa era prácticamente inexistente. La pintura italiana sobre todo la lombarda estuvo dominada en la primera mitad del siglo XVII por la figura de Michelangelo Merisi conocido como Caravaggio. Él revoluciona de manera radical el arte pictórico proponiendo en su pintura un lenguaje con temas nunca antes tratado. Abro comillas. Lo revolucionario de su pintura fue dejar entrar lo natural. Su arte fue llamado naturalismo. Sus obras producían en su tiempo espanto como los actos de un terrorista. Caravaggio comenzó pintando bodegones que en Italia les llamaban bambochadas. Cierro comillas. Estos nombres se refieren a que en los cuadros el lugar de la escena es o una taberna o una cocina y los personajes representados no son ni santos ni escenas bíblicas ni dioses o figuras mitológicas ni príncipes. Son personas de condición vulgar. Son la plebe lo que produjo en la mente de los amantes del arte una impresión aterradora de motín popular que trastornaba el orden pictórico y el orden social. El bodegón inglés tiene desde luego los elementos del siglo XVII y se conecta con el naturalismo caravallesco sólo que ni el tema ni las tonalidades generales del cuadro me conectaban con la pintura italiana de la época. Para efectos de nuestro relato seguiré refiriéndome a dicho cuadro como el bodegón inglés siempre entre comillas. Un primer chispazo Siempre que adquiero cualquier pieza que encierre un misterio para mí no puedo descansar hasta no tener al menos una vaga idea de la escuela a la que pertenece y las fechas probables de su realización. Pasaron varios días antes de que pudiera sentarme a mis anchas a estudiar el cuadro. En ocasiones ubicar una pieza resulta fácil y rápido pues sus elementos son muy evidentes y se tienen múltiples referencias al respecto. Por ejemplo si uno está acostumbrado a ver pintura colonial mexicana y lo pone en frente a un Juan Correa no dudará en decir que se trata de una obra colonial mexicana de la segunda mitad del siglo XVII y se reserva la atribución a Correa hasta no estudiar con detalle los elementos del cuadro. Aunque a simple vista uno esté casi seguro de que se trata de un original de Correa pero si uno no tiene referencias o las referencias que se tienen no son suficientes para ubicar una obra este proceso puede llevar mucho más tiempo. Habían pasado varios días desde que adquirí el cuadro y una tarde curioseando en una librería tomé por alguna razón el libro Diego Velásquez de José Gudiol y para mi sorpresa en la página que se abrió al azar apareció un cuadro oscuro con aves colgadas del pico y con un ave desplumada sobre un plato gris en una posición muy semejante a la que aparecía en el bodegón inglés. El cuadro pertenecía al Rigg Museum de Amsterdam. Sin detenerme a ver más detalles compré el libro y como si hubiese recibido una orden de algún superior y olvidándome del rito de comprar una revista semanal y de otros pendientes que tenía me fui directo a la casa. Me resultaba extraño que otro pintor se ocupase de un tema tan poco sensual por lo menos para nuestra sensibilidad contemporánea impuesta a ver los alimentos procesados maquillados y perfectamente iluminados que aparecen en cualquier página de publicidad. Un ave desplumada y aún sin cocinar no nos resulta del todo estético. Por otro lado aunque la reproducción de este bodegón era en blanco y negro el tratamiento de las luces me parecía muy semejante entre las dos obras. A pesar de que algunos artistas holandeses e italianos habían pintado aves la forma de colgarlas por pares y del pico era muy semejante a la forma como estaban representadas en el famoso bodegón inglés. Desde luego imaginar tan solo que la pintura pudiese resultar un Diego Velázquez me emocionaba profundamente aunque la idea era descabellada y muy prematura. Lo que me daba gusto era por fin tener una pista concreta para lanzar una hipótesis sobre el origen del cuadro. Al comparar el cuadro del Reich Museum con el bodegón inglés resulta evidente que este último pertenece igualmente a la escuela sevillana de principios del siglo XVII. Ese dato era muy revelador y me quitaba la zozobra de no tener ideas sobre su origen. Era posible entonces que el cuadro fuese del círculo de Velázquez. Al llegar a la casa lo primero que hice fue por supuesto pararme frente al cuadro con el libro abierto y tratar de observar otros detalles. El bodegón de Ámsterdam estaba clasificado como una obra realizada alrededor del año 1620. Al cambiar las páginas del libro iban surgiendo otros datos interesantes. En el cuadro titulado Dos hombres comiendo del Museo Wellington de Londres aparece una mesa de madera desnuda muy semejante a la del bodegón inglés. Pero lo que es mucho más revelador es que sobre un cántaro de barro hay una naranja aún con su cabo. La naranja está ahí como un símbolo de algo pues no hay en la obra ninguna otra fruta. La naranja con su cabo también aislada aparece en el cuadro El almuerzo del Hungarian Museum de Budapest me emocionó sobremanera encontrar estos elementos iguales a los representados en el bodegón inglés y esto me invitaba a seguir profundizando en la investigación del cuadro. Como lo dije anteriormente el tema de los bodegones nunca me había interesado especialmente por lo que mi conocimiento sobre este tema era muy superficial. Esto hacía propicia la ocasión para asomarme a una rama del arte hasta entonces desconocida por mí. Revisé mi biblioteca y no me fue de gran ayuda. No encontré más que una revista en la que se hablaba de una exposición sobre el tema naturalezas muertas españolas de la edad de oro del año 1600 al 1650. Esta muestra se había inaugurado unos meses antes en el Kimbell Museum of Art de Fort Worth, Texas. Leyendo el artículo sobre esta exposición me di cuenta de que el curador de la muestra William Jordan había publicado un libro a manera de catálogo de la exposición. Inmediatamente conseguí el número de teléfono del museo y pedí que me lo enviaran por correo lo cual hicieron de manera expedita. El libro de Jordan es un estudio profundo y muy bien ilustrado de la obra de todos los bodegoneros españoles de la primera mitad del siglo XVII concentrándose principalmente en la obra de los 15 pintores más destacados. El libro contiene además una extensa bibliografía la cual me sirvió de puerta grande para entrar de lleno al tema con la llegada de este libro comenzó el proceso de una larga y parsimoniosa investigación que ya cumplió más de 20 años. La revisión de libros catálogos y museos se ha ido multiplicando y evidentemente mi interés por el tema ha ido creciendo y madurando. Algunos viajes a Sevilla a Madrid a Londres a Nueva York incluso a Budapest han arrojado mucha luz al respecto del bodegón inglés. La aparición del tema de las naturalezas muertas en la pintura europea hacia finales del siglo XVI fue un fenómeno relacionado con la rápida evolución de la sociedad occidental en el umbral de la modernidad. Modernidad que va a producir grandes cambios en la política, la ciencia, la filosofía y el arte. La discusión respecto al lugar en donde aparecieron las primeras naturalezas muertas aún persiste. Las condiciones que permitieron a los artistas enfocar su atención sobre las cosas materiales existían de manera similar al mismo tiempo en muchas partes de Europa. Algo que está claro es que el tema de las naturalezas muertas dentro de la pintura fue un movimiento internacional que se produjo tanto en los Países Bajos como en Italia, España y otros países del continente. Se sabe igualmente que en la fase formativa de este nuevo género pictórico existía comunicación tanto entre los artistas como entre los patronos de los principales centros culturales de Europa. España jugó un papel protagónico en este intercambio de información e ideas gracias a su hegemonía política aún intacta y a sus emisarios aristócratas distribuidos por todo el mundo. Los artistas e intelectuales españoles se cuentan entre los primeros europeos que expresaron esta nueva visión de la naturaleza y del arte. Hacia mediados del siglo XVI se comenzó a desarrollar en el arte un espíritu nuevo particularmente entre los bazanos en Venecia y en las cortes de la Europa del Norte. Algunos artistas comenzaron a pintar alegorías a los cinco sentidos los cuatro elementos las cuatro estaciones o los doce meses del año composiciones en las que las plantas y los animales eran asociadas a cada tema de acuerdo a cómo cada autor los percibía. En España paralelamente al tema de la naturaleza muerta en pintura surgieron nuevas formas literarias y una nueva visión filosófica. En ningún lugar tuvo la novela más brillante inauguración como forma literaria que en España el año de 1605 con la publicación de Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes Saavedra. En el campo de la filosofía los escritos examen de ingenios para la ciencia del médico toledano Juan Huarte de San Juan planteaban la imposibilidad de conocer la verdad a través del estudio de las antiguas categorías y proponía en cambio buscar la verdad en la naturaleza del hombre a través del estudio de los individuos. Esta nueva mirada sobre la naturaleza refleja un cambio en la perspectiva que en pintura estuvo expresado por el naturalismo. El tema de la naturaleza muerta tratado bajo esta perspectiva moderna aparece por vez primera en Flandes hacia el año 1550 con las obras del pintor Pieter Artsen y en las de su sobrino Joachim Bockeler estas pinturas eran fundamentalmente religiosas aunque el énfasis lo ponían en lo natural y no en lo religioso. En el primer plano y ocupando gran parte de la superficie de la obra aparece una composición de alimentos y utensilios y sólo en el fondo en un espacio reducido se alcanza a apreciar el tema religioso. Poco tiempo después estos pintores hacen desaparecer de sus cuadros el tema religioso para pintar escenas de mercado en donde los personajes son personas comunes que están realizando sus actividades normales de compra y venta de alimentos. Hacia el año 1570 pinturas de este género llegaron al norte de Italia influyendo fuertemente en la obra del artista cremonense Vincenzo Campi. Este realizó obras con el mismo sentido religioso de los flamencos pero también hizo muchas obras sin ninguna alusión a temas religiosos. Estas pinturas profanas contribuyeron a que se afianzara el nuevo género pictórico y se volviese característico de la pintura italiana de finales del siglo XVI. El hermano del pintor Antonio Campi escribió en su Cremona Fidelissima que muchas de estas pinturas fueron mandadas a España. La primera noticia que se tiene de que se haya pintado un bodegón en España es en el año 1592 por el artista Antonio de Pereda en la ciudad de Toledo. Sin embargo las primeras obras maestras del género las tenemos que ubicar tanto en los Países Bajos como en Italia y España justo entrando el nuevo siglo. No obstante que en los tres países los temas que se pintaban eran los mismos el estilo propio de cada lugar era muy diferente. En este sentido son contemporáneos Caravaggio Juan Sánchez Cotán y Floris Van Dyck tres pintores maestros que pintan los mismos temas con resultados muy diferentes. El naturalismo fue una verdadera revolución en el mundo del arte. Solo los coleccionistas de ideas progresistas se atrevían a incluir naturalezas muertas en sus colecciones. En España los primeros en apoyar esta manifestación artística fueron los nobles y algunos eclesiásticos toledanos. En Madrid se interesaron en el tema por vez primera hasta 1616. La diferencia que se establece en el siglo XVII entre bodegón y naturaleza muerta es que el bodegón es aquella pintura que incluye la presencia de seres humanos sea en una cocina en una taberna o en un mercado siempre acompañados de frutas pescados o aves la naturaleza muerta no incluye la presencia de personas. ¡Gracias! ¡Gracias!